TikTok es una plataforma que ha ganado una gran popularidad debido a su formato de videos cortos, con ello han aparecido diferentes creadores de contenido que también son conocidos como tiktokers y debido a la pandemia esta plataforma ha crecido de manera muy acelerada, sin embargo también ha sido cuna de varios retos peligrosos y demasiado tontos que ningún ser humano con sentido común haría, el tiktoker alexa reed se acaba de viralizar al hacer algo bastante extraño para ganar seguidores en su cuenta, pues mientras caminaba por la playa mostró que había encontrado una medusa y este joven la lamió, algo que es bastante normal pues en su cuenta hay varios videos de él comiéndose otros tipos de insectos, pero la medusa que lamió resultó ser una de las especies más venenosas del mundo y no solamente puso en riesgo su vida sino que además está incitando a que más personas hagan lo mismo. A pesar de que poco tiempo después el tiktoker comentó que estaba muy bien de salud, no podemos negar que por actos como este cada día más usuarios se unen a este tipo de retos que solo atentan contra la vida de quien los hace.